¿Cómo es Madrid? ¿Es un paso, no? ¿Es un mal paso? ¿O es una escuela de calor? ¡Vámonos! 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 Espero que mañana, los que habéis grabado con el móvil, os jugáis una cerveza con algún amigo y la ganéis diciendo, estuve ayer y vi a Alberto Comesaña y Cristina del Valle juntos. ¡Ah, no jodas! ¿De qué? ¿Se dieron de hostias? No, encantaron. ¡No jodas! Esto lo ha conseguido José Antonio Avellán, ¿eh? No lo consigo aquí. Totalmente. ¡Es que no se la hace! ¡No se la! ¡Qué mamones! ¡Ay, eso quedar mal! ¿Por qué coño yo pongo tres frases si ustedes solo se aprenden una? ¡Estas doble contra sencillo! ¡Hey! Que dicen no, no Estás preparado para rocar ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? ¡A ver, Jan! ¿Has notado que los conductores huirán? ¡A ver vosotros! ¡In your head! ¡In your head! ¡Sandé! 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 ¡Sandé!